Como si de una broma se tratara, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video donde supuestamente destruye un tanque leopardo. Puede que en Rusia, donde contradecir este video realmente funcione, pero fuera de Rusia es más que obvio que no es un leopardo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El Ministerio de Defensa ruso ya ve tanques Leopard por todas partes. Para ellos, todo lo que se parezca más remotamente a uno de estos tanques, debe serlo, y si lo destruyen, deben anunciarlo por todas partes. Ya pasó algo similar cuando los Imars recién llegaban. Veían Imars hasta en cúbículos de oficina en edificios de varios pisos, y literalmente no es broma. Pero de nuevo, en Rusia nadie podría contradecirlos, así que nadie se atrevía a contradecirlos si no querían terminar en la cárcel. Hoy de nuevo vuelve a pasar esto, pero no con un Imars, sino con un supuesto tanque leopardo. Según el Ministerio de Defensa ruso, un helicóptero de ataque K-52 destruyó uno de estos tanques. Esta afirmación viene junto con un video donde nos muestra lo que según el Ministerio de Defensa ruso, son varios tanques Leopard sin moverse a campo abierto. Solo detenidos como si nada, sin moverse, sin personal cerca de ellos. Solamente ahí, en el campo, tomando el sol. Pero bueno, ¿por qué decimos que no son tanques Leopard? Bueno, primero veamos los supuestos tres tanques del lado derecho. Noten al final de lo que los rusos confundieron con el barril del tanque, este está claramente curvado hacia abajo. También podemos ver que este supuesto barril no va acorde al barril de un tanque que se encuentra al centro del vehículo. Aquí muchos pueden decir, ok, es obvio que esos no son tanques, pero lo que se destruye no son esos vehículos. Y sí, tendrían toda la razón. Así que vamos con la siguiente parte del video, donde se muestra el Leopard siendo destruido. Antes de eso, vamos a mostrarles algunas imágenes de los tanques Leopard, para que recuerden cómo se ve. Les damos unos segundos. Ahora, vamos a ver la imagen del Leopard destruido por un K-52 ruso, momento antes de su destrucción. Y sí, eso que ustedes ven en pantalla, de acuerdo con los rusos, es un tanque Leopard. Les vamos a decir lo que nosotros vemos. Y dejemos claro esto. Lo que nosotros vemos, ya en los comentarios ustedes nos van a decir si ven lo mismo. Según nosotros, ese es un vehículo de cuatro ruedas. Claro que puede que nos equivoquemos, pero eso es lo que parece. Lo que el K-52 está viendo no se parece tanto a esto, sino a esto. Pero de nuevo, es nuestra opinión. Sean ustedes quienes saquen sus conclusiones a qué se parece más lo que destruyó el helicóptero. Aunque esto aclara muchas dudas. Y es que el Ministerio de Defensa ruso afirma que ha destruido ocho tanques Leopard. Bueno, eso fue ayer. Hoy ya llevarán unos cinco más. Pero si cosas como estas las catalogan como un tanque Leopard, ahora ya sabemos por qué llevan tantos. Y no solo eso. Ya sabemos por qué es raro que muestren evidencia que confirme lo que dicen. Porque cuando lo hacen, pasa esto. Pero debemos recordar que mucha de su propaganda no es para nosotros, sino para las personas dentro de Rusia. Una persona que no sigue estos temas no verá nada malo en este video. Piénsenlo. Si ustedes le muestran este video a un familiar de ustedes y le dicen es un tanque siendo destruido, ¿cuál es la posibilidad de que se ponga a analizarlo? Es muy poca, ¿verdad? Básicamente dirá, muy bien, y se quedará con esa idea, que ese es un tanque Leopard siendo destruido. Pero nosotros no estamos en Rusia. A nosotros no nos encarcelan por contradecir al Ministerio de Defensa ruso. Y sobre todo, tenemos un poco de conocimiento que nos ayuda a saber que ese no es un tanque. Pero sobre todo, que los pilotos de helicópteros rusos necesitan urgentemente más entrenamiento. Como siempre, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.